Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el español Fernando Alonso porque Fernando Alonso no está pensando ni en la Fórmula E ni en los rallies como opciones para 2019 y bueno, así que el piloto asturiano ha descartado las dos competiciones a la hora de redirigir su carrera después de su salida de la Fórmula 1 y bueno, recordemos que Abu Dhabi, la próxima edición del Gran Premio de Abu Dhabi de este 2018 será la última carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, todo parece indicar que, como todos sabemos, el calendario de Fernando Alonso para 2019 se reduce a tres carreras, con las tres carreras restantes de las subtemporadas del Mundial de Resistencia pero no quiere que su actividad sea tan limitada y bueno, todos sabemos que está apostando entre la IndyCar y la NASCAR, ambos de Estados Unidos y no encuentran, y por falta de experiencia no tiene planes de entrar a los rallies y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos ver, chao ¡Gracias!